Yo sé que un día tú fueras solamente para mí, no para mí. Muchas cosas han pasado, yo diré por el rector que despertamos al ver que no nos queríamos. No, no nos queríamos, oh no, y ahora está tú sin mí y te hago con mi amor. El que era para ti y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, no para mí. Y ahora estás tú sin mí y te hago con mi amor. El que era para ti y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, no para mí.